Encontramos el nido de los vampiros Tía, cuenta la leyenda que dentro de ese aro hay un nido grande de vampiros Uy, ojalá que no nos vean porque no pueden hacer daño Tía, es verdad, vamos a escondernos, vamos a escondernos Oye tía, acabo de ver eso, ese vampiro se convirtió en Drácula, mírenlo ¿Te gustaría que grabara más de cerca el nido de los vampiros?